Bienvenido chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera analista programador universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática de la facultad de ingeniería de la UNHU. Bienvenidos chicos a este nuevo video, en este video vamos a resolver el punto número 5A, ¿sí? Me piden encontrar la derivada de la ecuación paramétrica, tengo la ecuación paramétrica y encontrar su derivada. ¿Cómo hago para encontrar la derivada paramétrica? Es fácil, fíjense aquí, yo tengo que X está en función de quién? De T, entonces a esto yo lo voy a llamar que es mi F, una función evaluada en T. ¿Sí? Le doy un nombre, esto se va a llamar todo F, ¿bien? A la siguiente le vamos a dar otro nombre distinto, le vamos a poner que se llame G en función de T, porque está en función de lo que vale la variable T. T, ¿qué es? Es el parámetro de la ecuación paramétrica. Bien, una vez que hayan identificado F y G, si generalmente es la primera y G es la segunda, F es la primera y G es la segunda. Bien, dice que hay que encontrar la derivada de X respecto de la T, ¿bien? O sea, ¿qué me está pidiendo en esto? Me está pidiendo que derive esto. ¿Cuál es la derivada de X y cuál es la derivada de X con respecto a la letra T? Y derivada de Y con respecto a la T también. Bien, entonces hay que derivar esta expresión y hay que derivar esta expresión, ¿bien? Acuérdense, ahora yo lo único que hice es cambiarle de nombre. F, la función en T es igual a qué? A esta expresión. ¿Qué sería cuánto? 3 por T al cuadrado más 5. ¿Cuál es la función G de T? La función G de T es igual a T a la 5 menos 4 por T al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuál es la derivada entonces? ¿Cuál es la derivada de la primera función? Que sería derivada de X. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Bien? La derivada de esta expresión es igual a qué? Entonces la derivada de F de T va a ser igual a qué? La derivada va a ser, separamos en términos, la derivada baja el 2, 2 por 3 me da 6. 6 a la T. Al 2 le resto 1, me queda en 1. Entonces ya está. Derivada de una constante es 0. Ahora lo siguiente que hacemos es derivar la otra expresión. ¿Cuál es la derivada de la función G? Que sería esta. ¿Y cuál es la derivada? ¿Sí? G de T de la otra función es igual a qué? La derivada, separamos en términos más fácil. Derivada de T a la 5 es bajo el 5 y multiplicado por T. Y al 5 le resto 1. Sería 4. Menos, este 4 está multiplicando las funciones, entonces es constante. Este 2 baja 1. ¿Sí? 4 por 2 me da 8. ¿Bien? Y me queda por quién? Por T y este 2 le resto 1. Entonces ya tengo la derivada. ¿Bien? Ya obtuvimos la derivada. ¿Bien? Borro esto porque solamente vamos a trabajar con las derivadas. Ya tengo la derivada de la primera, que es esto. La derivada de la segunda, que es esto. ¿Sí? Acuérdense, yo lo único que hice es darle un nombre distinto. F y G nada más. ¿Sí? Porque son dos funciones completamente distintas. Pero es evaluada en T. Y eso es lo que me está pidiendo. Esta es la derivada, es esto. La derivada de Y es esto. Ahora me pide la derivada de Y con respecto de X. ¿Sí? La fórmula es así. La derivada de Y con respecto de X es que es un cociente entre ¿qué? Entre la derivada G que yo calculé sobre la otra derivada, que es la derivada de la primera función. ¿Sí? O sea, es la derivada de Y con respecto de X es que yo ponga de esta función su derivada primero. ¿Sí? Y esta la voy a poner segunda. ¿Sí? Hay un cociente. Esta es la fórmula para hacer la derivada. Bien, entonces aplicamos. Yo digo que la derivada de Y con respecto a la letra X es igual a la derivada de G de T. Pero G de T no vale esto. Que sería 5T a la 4 menos 8T. ¿Sí? ¿Sobre qué? F de T que era la primera, que era 6T. ¿Sí? Sigan los pasos nada más. Son pasos. Entonces ahí tenemos. Fíjense acá arriba. ¿Qué podemos sacar? No podemos sacar factor común. Apliquen cualquier herramienta matemática. ¿Sí? ¿Puedo sacar factor común o no? Tengo este miembro y este. Factor común T. Factor común T me quedaría para el primero 5T a la tercera. Se reduce 1. Menos 8, porque la T se fue entonces, me queda menos 8. Sobre 6T que está abajo. T con T se van. Se desaparecen por simplificación. Y me queda esta expresión. Entonces el resultado de la derivada de Y con respecto a la letra X es esta expresión. ¿Bien? Ahora, ¿qué me está pidiendo también? Me pide la derivada, el diferencial de Y con respecto a la X. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería esto? ¿Bien? ¿Cómo calculo esto? La derivada, o sea, el diferencial segundo de Y con respecto a la X. Esto se calcula así. ¿Bien? Vamos a borrar primero Esto que tenemos aquí. ¿Sí? Y esta también es la ecuación. Lo vamos a borrar. Para tener más espacio. Voy a traer a diferencial de Y. Y, C con la 4 menos 8T. ¿Bien? Ahí está. ¿Cómo calculo el diferencial de Y al cuadrado por X? ¿Sería igual a qué? ¿Cómo calculo el siguiente? Acuérdense que tengo diferencial de Y con respecto a la X. Acá me pide el diferencial segundo. ¿Sí? Acá está diferencial. Es un 2. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Es igual también a un cociente. ¿Sí? ¿El cociente entre qué? Entre el diferencial que recién calcule. Este es el diferencial que recién calcule. Entonces, acá hay diferencial de Y sobre el diferencial de X. ¿Sí? Acá no se nota. Diferencial de Y sobre el diferencial de X. ¿Sí? El que recién calculamos. ¿Bien? Esto. Sobre que la derivada de F en T. ¿Sí? Acuérdense cuáles son las derivadas. Acuérdense, F en T era. La derivada evaluada en T era igual a 6T. ¿Bien? Eso es lo que habíamos calculado hace rato. Bien, entonces, reemplazo nomás. Diferencial de Y al cuadrado sería igual a qué? Dice que va a la derivada de Y con respecto de X. ¿Sí? Esta expresión tendría que derivarla. ¿Sí me equivoqué? Acá, bueno, está el diferencial de Y, o sea, la derivada. ¿Sí? Pero había que derivarla una vez más. ¿Sí? Hay que derivarla. Bien, entonces me dice que ponga el diferencial de Y con respecto de X. Y que era esto. Esto se vuelve a derivar. Entonces, ¿cuánto sería? 5T a la tercera menos 8. Todo dividido entre 6. Esto dice que hay que derivarlo de vuelta. ¿Bien? Hay que derivar nada más lo que tuvimos aquí. Bueno, entonces, yo lo borro de esto. Sobre F, la derivada de F en T. F en T era 6T. Esta no se deriva, pues ya estaba. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿cuánto me quedaría? Bien. El diferencial de Y al cuadrado sobre el diferencial de X es igual. Tengo que derivar esta expresión. ¿Sí? Acá es 5, ¿no? 5 por T. ¿Sí? 5 por T. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Puedo sacar un secto. ¿Sí? Que es una contante. Todo esto es una contante o no. Entonces, la puedo sacar. Solamente derivaría esta expresión. ¿Cuál es la derivada de 5T a la tercera menos 8? ¿Cuál es su derivada? Separo en términos. La derivada de esto me da, seguro, 15 por T al cuadrado. La derivada de un contante es 0. Más C, menos 0. ¿Sí? Entonces, lo borro. Me da 15 de T al cuadrado. ¿Bien? Entonces, la derivada es igual a qué? Bueno, acá lo voy a escribir mejor. 1 sobre 6. Multiplicado por 15 por T al cuadrado. Que es la derivada. Todo dividido qué? 6T, ¿o no? 6T. ¿Bien? Entonces, borremos lo anterior. Sí, porque yo recién calcule. Sí. 15T al cuadrado. 15T al cuadrado. 15T al cuadrado multiplicado por un secto me da cuánto. ¿Sí? Esto voy a escribirlo acá arriba. ¿Es igual a cuánto? 15 sobre 6 multiplicado por T al cuadrado. Todo dividido 6 sobre T. ¿Sí? 6 sobre T. Lo borramos. Y hasta ahí vamos obteniendo la derivada. ¿Sí? Esto ya es cálculo matemático. ¿Cuánto sería el resultado de esto? Me quedaría... Esto, ¿qué tal si lo subo arriba multiplicando? ¿Cómo quedaría? 15 sectos por T al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Imagínense que acá hay un 1, entonces sube como 1 sobre 6T. ¿Sí? Acá sobre esto había un 1. Siempre hay un 1. Ahí está. Entonces, ¿cómo me queda? El T con el T se va. Si acá tengo 2, entonces borro 1. Esto sería igual a qué? 15 multiplicado por lo que vale T. 6 por 6 me da 36. ¿Sí? Y ahí tenemos. 15 sobre 36T. ¿Esto puedo simplificar también o no? Bueno, puedo dividir entre 5 o 6. A ver. 15. Lo puedo dividir entre 3. Si esto lo parto entre 3, me da 5. Divido entre 3, me da 12. Entonces, ¿el resultado sería igual a qué? A 5 por T sobre 12. Bien, entonces este es el resultado del diferencial segundo. Lo único que agarran es la derivada anterior y la derivan de nuevo. Sobre la primera función que ustedes ya calcularon al principio. Es así. Ahora si quieren calcular la otra, la derivada tercera, ¿cómo hacemos? La derivada tercera, si quisieran calcular, ¿qué hacen? Derivan esto, lo ponen aquí y lo derivan. Sobre F de T que se sigue manteniendo. Y ahí tienen la tercera. Si quieren la cuarta, derivan la tercera y ya está. Bueno, es algo así. Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Y espero les haya servido, ¿sí? Acá el resultado. Nos vemos en el próximo video. Practique. ¿Sí? Ah, pero antes vamos a hacer el punto número B. ¿Sí? Nos faltó el número B. Bien, en este punto número B, me da esta ecuación paramétrica. Hay que derivarla. ¿Sí? ¿Qué hacíamos primero? Yo decía que todo esto igual le vamos a poner que es F de T. Y esta es otra función, G de T. Había que encontrar el diferencial de X con respecto a T. ¿Qué me estaba diciendo esto? Que derive la primera, que derive X. ¿Qué sería esto? ¿Cuál es la derivada de esto? Entonces, la derivada de F de T es igual a cuánto? ¿Cuánto es la derivada de logaritmo de T? Sería 1 sobre la T. Bien, esto ya lo tengo. También me pedía encontrar el diferencial de Y con respecto de T. Me pide que derive esta expresión, pero yo la había escrito como G de T. Entonces, hay que derivar esta expresión. ¿Cuál es su derivada? La derivada de la función G de T va a ser igual a cuánto? La derivada de la raíz de T es igual a 1 sobre 2 multiplicado por raíz de T. Acuérdense, esto también yo lo puedo escribir T a la 1 medio. La derivada de esto es como es. Es bajo 1 medio, base por T. Esto, le restó 1, quedaría menos 1 medio. Y ahí está la derivada. Esto también se puede escribir como 1 medio. Esto que está, el numerador pasa al denominador. ¿Cómo va a pasar? ¿Cambiando el signo a la potencia o no? Sería T a la 1 medio. Bien. Esto, 1 medio, no se puede escribir tan bien como raíz. Entonces, de ahí sale la derivada. Bien. Entonces, ya tenemos, ¿qué? Las dos derivadas. Bien. Ahora, ¿cómo calculo yo la derivada de Y con respecto de X? Es igual a qué? Ponía la segunda función, la derivada de la segunda función, sobre la derivada de la primera. ¿Sí? F de T. Bueno, pongamos a ver la derivada de G de T. La derivada de G de T es 1 sobre 2 por raíz de T. Todo dividido F de T. F de T vale 1 sobre T. Bien. Entonces, el diferencial de Y va a ser igual al diferencial de X es igual a qué. ¿Qué tal si este raíz de T lo ponemos de otra forma? Lo ponemos como potencia, que sería 1 medio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si lo subimos al numerador? Si lo subimos al numerador, ¿qué pasa? 1 medio. Me quedaría 1 medio multiplicado por cuánto? Por T a la menos 1 medio. ¿Sí? Acuérdense esto también se puede escribir como qué. Como 1 medio de T a la menos, menos 1 sobre 2. ¿Sí? Era prácticamente lo mismo. A ver si me alcanza acá. Esto también se puede escribir 1 medio por T a la menos 1 medio. ¿Sí? Es lo mismo que estamos acá. ¿Sí? Menos 1 medio. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Esto que pase multiplicando. ¿Sí? Esto vamos a hacer que pase multiplicando. Para que pase multiplicando arriba, ¿cómo sería? Arriba me queda 1 medio por T a la menos 1 medio. Por esto, para que pase multiplicando, ¿qué hago? Cambio, invierto o no. Entonces va T, se hace T sobre 1. ¿Sí? Bueno, pero el 1 no me importa, entonces va a quedar T. Bien, hasta ahí tenemos esta presión. ¿Sí? Borremos lo anterior. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos calculando. Fíjense acá. Tengo un medio. Estos no son potencias de igual base. Entonces sumo los exponentes. 1 más menos 1 medio, ¿cuánto sería? Sería multiplicado por T a la cuánto. 1 menos 1 medio sería 1 medio. Bien, entonces ahí tengo el resultado de la primera derivada. Bien. Bueno, esto vamos a borrar. Ya tengo el resultado de la primera derivada. Esto es igual a cuánto. Esto era la derivada de Y respecto de la X. Es igual a todo esto. Ahora, ¿cómo calculo? Me pide el diferencial segundo de, con respecto de X. De Y con respecto de X. ¿Cómo se hace? La derivada anterior que yo calcule. ¿Sí? La vuelvo a derivar. O sea, va a ser que. Vamos a poner entre paréntesis que. La derivada anterior que era 1 medio. Por T a la elevada a la 1 medio. Eso se tiene que volver a derivar. ¿Sobre qué? Decía la fórmula. Sobre f de T. Que f de T yo ya la tenía acá. ¿O no? Bien. Entonces, calculemos. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Diferencial segundo de Y. Sobre el diferencial de X. Es igual a cuál. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de esta expresión. Sería igual. 1 medio. Diferencial. 1 medio por T a elevado a la 1 medio. ¿Cuál es la derivada? La derivada, como esto es constante. ¿Sí? Se mantiene en el segundo. Vamos a derivar solamente esta función. Bajo 1 medio. Multiplicado por 1 medio. Por T. A esto le restó 1. Sería menos 1 medio. Y ahí tenemos la derivada. Esto seguro me va a dar. 1 medio por 1 medio. Me da. 1 cuarto. Sin cuarto por. Por T elevado a la menos 1 medio. Entonces va a ser. 1 cuarto. Que recién me dio. Por. Esa es la derivada. Por T a la menos 1 medio. Dividido F. La función F. La derivada de la función F. No era 1 sobre T. Entonces voy a poner 1 sobre T. Bien. Ahora que tal si hacemos que esto suba. ¿Sí? 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 Sobre. 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 Acá era 1 sobre T. Si esto lo invierto. Que pase multiplicando acá arriba. Sería igual a qué. T. Me queda. Me queda 1 cuarto. ¿Sí? Me queda 1 cuarto. Y esto. Potencias de igual base o no. Producto de potencia de igual base. Entonces sumo lo exponente. Me quedaría. T. Si sumo. Menos 1 medio. Más 1. Me queda. 1 medio. ¿Sí? Y ahí tenemos. Este sería el. Resultado. Bien. 1 cuarto por T. Elevado a la. 1 medio. Este es el valor del diferencial de I. Sobre el diferencial de X. Bien. Nos vemos en el próximo video. Sí. Espero no haya servido. Practique. Gracias.